Más para allá, me parece que vamos para allá. A mí también parece. Más para acá. Parece que está el médico diciendo que es el médico. Díganme esta vez, yo les escucho. Ahí parece que más acá. ¿Más? ¿Vas a dónde? Para allá. Más para la derecha. Ah, no, pero si lo pongo... No, ya sé que va acá la profesión. Lo pongo ahí para no pinchar justo donde está manchado. Bueno, está bien. Vamos juntos. Me dijo hacer remeras acá ahora, ¿viste? Qué bueno que te has puesto, ¿eh? Está el mío trabajar. O sea, no está nunca en mi casa y que mi mujer no me echó lo bueno. Está bien. Sí. Se me dijo la madre que se puede estar remada. Así que dice, la voy a llorar. La voy a llorar. Sí, sí. Eso tenés que ponerte una casa para hacer cálculo. Qué desastre, que son un sanduí para hacer las cosas. Sí, eso es un desastre. Tengo que hacer las entradas. Fui ahora a otra imprenta. Para ver si me va a hacer las entradas. Bueno, quiero, mujer. El trabajo está en el remato.